Tú pensabas que yo no estaba pa' ti Y no te equivocaste, eh Pero al final me enamoraste Y ahora me tienes aquí Como un loco pensando en ti Prendo otro pensando Pensando que En esas veces en las que te veía Baby, acercarte Mientras te desvestía Darme un beso cuando sonreía Tenerte en mis brazos mientras tú dormías Pero como un hotel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu parla contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Decima de mí tu parla contra el guía Sin parar hasta que te venía Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rojo No me hagas caso ninguno de tu flow Pero como un hotel Fui corta en la estadía Pa' con otra costa en la estadía Ninguna de ellas tiene lo que tu mirada tiene Baby, tú eres con la que yo quisiera estar Lo que cobre sin ti no lo quiero gastar No sé si ya es tarde Pa' yo regresar Hoy te quiero buscar Pa' pasarla como antes Pa' que grites agarra del volante Canciones pa' niña pa' que la cante Ahora de tu playlist me sacaste Como chingal como antes Pa' tirar a la sortía entre amantes Tú me aguantaste bastante Sé que fui un ignorante Pero como un hotel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu parla contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu parla contra el guía Sin parar hasta que te venía Si me lo quedan atao' Me dejó Alejandro Como un hotel Como un hotel Como un hotel Yone Aitra Yone 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 Yone